y qué onda qué tal gente muy buenas bienvenidos y bienvenidas a un videíto más del snow runner gente claro que sí no digo un día más porque hoy ya he hecho vídeos pero bueno gente en esta oportunidad lo que vamos vamos a estar haciendo si es es un videíto sencillo súper fácil que cualquiera lo puede hacer pero bueno hay mucha gente que no lo sabe y por ahí simplemente quisiera saberlo cómo hacer yo por ejemplo como pueden ver acá tengo mi perfil armado así que si se hack y la cantidad de dinero que tengo no pero lo más importante es el tema del cambio de nombre del perfil gente sí así que bueno más que nada para eso lo hago yo por ejemplo acá estoy jugando a todo mi vídeo lo hago en una versión codex si no es la versión original y así que lo hago todo en el codex pero también funciona en el original en el original digamos que ya abrís el perfil y te reconoce el nombre pero bueno este cómo se llama pero bueno para todas aquellas personas que hayan descargado el codex así que le he dejado en el enlace de la descripción del vídeo mayormente en todos los que vengo haciendo y le dediqué un vídeo a justamente a eso igualmente lo vamos a estar dejando acá en el final de éste para todas aquellas que personas que bueno que no lo tengan y quieran adquirirlo de prueba no por así decirlo hasta que tengan la posibilidad de adquirir el original que es la idea pero bueno para el que todo le moleste para cualquier persona que le moleste como en mi caso sí que me molestaba tener codex acá arriba sí así que bueno gente vamos al lío vamos a hacerlo como pueden ver yo tengo mi acceso directo acá de el juego original y el del codex en decir el que estamos utilizando siempre para todos los vídeos bueno para eso nos dirigimos a abrimos la ubicación del archivo si nos posicionamos sobre el ejecutable sí y damos clic derecho abrir ubicación del archivo una vez que se nos abra ya así el archivo nos venimos y buscamos la carpeta que dice acá steam emu si estén emu le damos doble clic y acá como pueden ver yo le puse a gente si ustedes lo van a tener con codex sí pero ustedes le pueden poner hack o el nombre que ustedes quieran no vamos a ponerlo así para que veamos que funciona nos venimos acá arriba donde dice archivos guardar y eso ya sería todo gente después cerramos y sólo nos quedaría por ejecutar el juego gente ahora cuando nos cargue vamos a ver que ya nos aparece el nombre arriba este videíto es medio por así decirlo a como innecesario pero bueno así como me molestaba a mí tener un nombrecito hay que decía codex quizás hayan otras personas que también le moleste o no se quisieran tener su propio nombre y de perfil esté bueno así que nada para eso hago este vídeo gente y ya saben para cualquier persona que quiera tener algún otro mod sí que le interese que le guste por ahí no hay ningún problema me lo hace saber en los comentarios me gustaría hacer la manera definitiva para que ustedes elijan su propio mod sí pero bueno por el momento al menos yo no lo había encontrado y lo que hago yo es simplemente bueno basado en mi juego original me suscribo y una vez que se me va a mi carpeta lo que hago es justamente modificar los archivos para poderlos compartir con ustedes gente ya que si uno lo descarga de la página de los mod y los como ustedes vieron se pueden descargar suscribiéndose o al lado que hay una pestañita para descargarlo no pero cuando lo dan a descargar ahí y lo ponen en su carpeta documento de snow runner no le reconoce los mod en decir eso justamente porque al suscribirte abre otro archivito así que se los deja ahí gente bueno una vez aclarado el tema como pueden ver acá ya se me ha cambiado el tema gente si el nombre digamos y mi nombre de perfil así que bueno eso es todo gente será hasta la próxima que dios los bendiga y nos vemos pronto gente pero hasta luego chau chau